... ¿Cómo has visto el partido? ¿Qué te ha parecido el arbitraje? ¿Has dicho que ahora entiendes a Mourinho? ¿Has dicho que ahora entiendes a Mourinho? Sí. ¿Has dicho que ahora entiendes a Mourinho? ¿Pero más pequeño? Sí. ¿Has dicho que ahora entiendes a Mourinho? ¿Por qué entiendes a Mourinho ahora? ¿Habéis? ¿Por qué entiendes a Mourinho ahora? ¿Italiano? ¿Por qué? ¿Una foto? Pero más pequeña. ¡Tú! ¡Tú! ¡No, yo hago la foto! Muchas gracias, muy amable.